Hola amigos, me encuentro nuevamente en My Cosmetics Surgery, la casa de la belleza y ahora estoy precisamente con una de las voces que usted escucha cuando marca el 305-264-9636 su nombre es Kenzie y seguramente le ha preguntado, ¿cómo le puedo ayudar? Cuéntame Kenzie, primero, bienvenida y que bien porque estás a punto de hecho es una persona que trabaja con nosotros pero de venida paciente estás a punto de realizarte un cambio de implantes con silicona Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, hace ocho años me realicé el procedimiento de mi aumento de seno y hoy decido cambiarme los implantes que los tengo de agua salina que me han ido muy bien para silicón ya este procedimiento va a ser algo que no me va a causar dolor pues ya tengo el espacio creado en mi piel y ya hoy tomé la decisión de cambiármelos para silicón que ya sé las medidas realmente que yo llevo Kenzie y trabajando aquí debe ser bien fácil, bueno, saber todo del staff, cómo son los procedimientos eso supongo que te quita un poco de temor, del temor que podría tener cualquier persona a la hora de realizarte una cirugía, ¿verdad? Sí, me siento mucho más segura porque conozco a los doctores, su prestigio y sé cómo sería el procedimiento y la recuperación después de esta cirugía Una de las preguntas más frecuentes de las personas, de los pacientes cuando llaman a Marcus Meritzager y es precisamente ¿Qué me pondré? ¿Agua salina o silicona? ¿Quiero hacerme un aumento de senos? ¿Y cuál es la mejor solución? ¿Qué tú les dices ante esta interrogante? Bueno, yo en este caso decidí hacérmelo, a cambiarme mis implantes de agua salina por silicón porque para mí el silicón luce un poco más natural pero el agua salina también te vendría bien, eso en decisión de cada paciente Seguiremos por supuesto de cerca todo tu proceso y quiero que le muestres al público después tu resultado porque todo el mundo va a estar al pendiente por las redes sociales, lo sé Te deseo muchísimos éxitos y bueno, sé que te va a ir bien, suerte no Como digo, suerte no la necesitas porque estás en las mejores manos, en las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery Vamos a cantar el número que más está pegado en Miami, ¿cierto? 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636